Felicitaciones, Ezequiel Bastida por la pole en la clase 3 del Turismo Pista. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bien, la verdad que muy contento. Agradecer a todo mi equipo, el J2 Touring Car, por el gran trabajo que han hecho. A los chicos de los motores, a todo mi grupo de sponsor. Así que nada, feliz por lo hecho, feliz por el gran auto que venimos teniendo, por nuestra sexta pole consecutiva. Así que bueno, así trabajando. Mañana queda un día largo e importante. Hay que seguir sumando, hay que estar firmes para seguir estirando la ventaja en el campeonato. Impresionante esto que destacás. ¿Número de pole dijiste consecutiva? Seis, seis. En esta competitiva clase 3 del Turismo Pista. La verdad que increíble. Estamos súper bien clasificando. Y bueno, es mérito del gran auto que me enteraron los chicos del equipo. Así que bueno, ojalá sean muchas más. Y bueno, podamos seguir teniendo buenos resultados, tanto en clasificación como en finales también. Y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posible. Un tiempo que se aseguró en la primera tanda de clasificación. En la segunda ya era imposible que se mejoren. Sí, sabía que bueno, que ahora ya era imposible bajar los tiempos, ¿no? Pero bueno, apostamos en la primera clasificación. Si bien pensé que en la segunda se iba a poder mejorar, apareció una lluvia medio inesperada. Así que bueno, nos favoreció a nosotros y pudimos ganar con la pole. Disfrutala. Felicitaciones. Gracias. Abrazo grande para todos. Ezequiel Bastidas, el 1 en la clase 3 del Turismo Pista. Gracias.